¿Cómo andas? En este vídeo vamos a seguir hablando del Eventide H9000 y te voy a mostrar todas las diferencias que tenés en el Emote, tanto en su versión standalone como plugin. Emote es el programa que te permite controlar el Eventide H9000. Como ya te expliqué en la introducción de este vídeo, tenés dos versiones standalone, es decir, un programa que anda como cualquier programa de tu computadora, que no necesitas nada más que tener prendido el procesador para utilizarlo, y la versión plugin, que obviamente funciona como cualquier plugin que uses en tu DAW. Ahora, si tenés la versión H9000R, es decir, la de frente ciego, obviamente esta aplicación Emote va a ser más que fundamental porque va a ser la única vía por la cual vas a poder programar tu H9000. Si tenés la versión estándar, que es la que tengo yo en mi estudio, no es necesario usar Emote, ya que podés controlar todo desde el panel frontal de la unidad, pero créeme que Emote hace que todo sea mucho más rápido, más simple. Realmente en dos minutos podés configurar todo, así que vas a optimizar tu tiempo al máximo. Entonces, no perdamos más tiempo, dejame que te comparto pantalla y te muestro exactamente cuáles son las diferencias entre Emote versión standalone y versión plugin. Muy bien, ya te estoy compartiendo pantalla y dejame que te muestro las diferencias entre ambas versiones de Emote. Vamos a abrir primero la versión standalone, que es como cualquier programa. Si vos te venís acá, la encontrás entre las aplicaciones, hago clic, la abro y se va a conectar al H9000. Yo lo tengo, como podías ver ahí en la pantalla cuando iniciaba, que estaba en conectarse de manera automática. Esto la primera vez que prendes no se va a conectar, lo tenés que conectar a mano, simplemente es poner conectar y nada más. Después podés seleccionar que se conecte de manera automática y siempre que prendas se te va a conectar. Como acá podés ver en pantalla, estamos en modo, este es un modo compartido, donde te muestra varias cosas que después te explicaré en otro vídeo, pero acá podés ir cambiando las vistas, directamente para ver absolutamente lo que quieras modificar. Por ahí no es la la interfaz de usuario, si querés, más linda a la vista. Estos los bloques de efectos los estás viendo así, no son muy atractivos visualmente, pero fíjate por ahí si voy acá al chorus y voy a los parámetros te lo muestra, más al estilo un plugin con los controles como si fuese un pedal. Digamos que no es tan fea la interfaz de usuario, pero más allá de lo bonita o no que pueda ser, te deja ver absolutamente todo lo necesario. Desde esta aplicación o de este programa vas a poder controlar absolutamente todo. Acá tenés lo que yo te decía de conectarse de manera automática cada vez que lo prendas. Al principio te va a decir que no está conectado, la primera vez que lo prendes, pero lo conectas y listo. Acá tenés información de modelo, actualización de software. Puedes actualizar software directamente desde acá. Acá lo puedo apagar, lo puedo desconectar. ¿Por qué? Recordad que yo puedo tener varios H9000 conectados y elijo a cuál me quiero conectar o a cuáles me quiero conectar y así lo hago más versátil. Acá tenés configuración. En otro vídeo te voy a explicar todo lo que tenés que modificar en esta parte, así que no nos preocupemos por eso ahora. En esta parte tenés las entradas y las salidas directas. Viste, yo te decía que tenías en otro vídeo muchas entradas y salidas. Bueno, acá tenés las salidas digitales, entradas y salidas digitales. Acá tenés las analógicas, acá tenés vía USB. Simplemente podés asignar lo que quieras. Y después podés ver escenas en esta otra pantalla. Te lo voy a explicar también en otro vídeo. Volvamos a esta parte. Obviamente podés cambiar absolutamente todo lo que vos cambies acá. Se va a ver reflejado en tu procesador y simplemente podés guardar la información o los cambios en el H9000. Los podés guardar en la computadora. Los podés guardar en un pendrive donde a vos te resulte cómodo realmente lo de un pendrive que viene incluido. Es súper cómodo porque si vas a trabajar otro estudio donde tiene un H9000 te puede llevar tus presets, te puede llevar tus seteos. Así que súper cómodo. Recordá acá podés cambiar absolutamente todo. Como ya te decía, podés seleccionar el efecto que quieras. Te venís a esta pantalla. Vas a poder cambiar todos los parámetros. Acá podés ver muchos más parámetros. Yo los tengo ocultos en el caso de este efecto porque no son tan necesarios, pero cambias todo lo que quieras absolutamente. Así con cada uno de los efectos podés hacer clic en efectos en cualquier lado. Si yo te hago clic acá, me vengo, lo edito. Si me vengo acá puedo hacer clic acá. No importa en la pantalla que haga clic. Sí, como en todos se mantiene la información. Después podés pasar y podés simplemente ir y editar. Fijate que acá tengo un pedal de volumen asignado. Es todo súper, súper fácil. Puede ser, puede no ser lo más atractivo a la vista, pero es súper fácil de utilizar. Cuando querés rutear señales, simplemente es un drag and drop. Básicamente, si agarro del 9 lo quiero llevar de acá al 9, lo mantengo apretado, lo arrastro hasta el 9, lo suelto. En este caso, obviamente no lo tengo activado, por eso no lo hizo. Si lo hago acá, me lo va a hacer. Porque son salidas que tengo activas en la parte analógica. Pero es tan fácil como eso. Suponete que yo el 2 acá lo quiero enviar a otro lado. ¿Ves que me lo hace? Esto es porque lo tengo activo. Es un drag and drop. Fijate que puedo mandar a varias salidas. Con el botón derecho simplemente los desconecto y así. Simplemente de lo que tenés activo, podés seleccionar y es tan fácil como conectarte, como agarrar uno y arrastrar hacia el otro. Espectacular. Recordá, modificás absolutamente todo lo que quieras. Elegís el efecto que vos querés y simplemente te vas a esta pantalla. Modificás todo lo que querés. Si querés, después lo guardás, no lo guardás. ¿Qué pasa si se te corta la luz? ¿Se apagó el procesador por completo? No hay problema. En la memoria volátil del H9000 queda todo guardado por seguridad. Con lo cual, la próxima vez que lo volvés a prender, cuando te vuelve la luz, está todo como lo habías dejado cuando estabas trabajando. Pero te indica que modificaste el original y te dice si lo querés grabar o no. Y lo podés grabar, lo podés sobreescribir, lo podés grabar en otro lado. Haces lo que se te cante. Cerremos esto que es la aplicación Standalone o no lo cerremos. Vamos a Logic, que lo tengo abierto acá. Tengo abierta una sesión y suponete que quiero trabajar con el H9000. Si lo estoy trabajando de manera analógica, pues lo tengo conectado a una consola o lo que sea. No necesito levantarlo como un plugin en Logic, así que no lo estaría haciendo. ¿De qué forma lo controlo? Obviamente con la aplicación Emote. Entonces, lo tengo conectado de manera analógica, no digital, me vengo a la aplicación Emote, simplemente cambio todo lo que necesite, adapto todo lo que necesite y a otra cosa. Después simplemente sigo grabando en Logic de manera 100% analógica, porque estoy conectado a mi consola, tengo todo pacheado vía analógica, etcétera. ¿Cuál es la desventaja, si querés, de este sistema? Que yo cuando quiero realizar algún cambio, tengo que cambiar de aplicación. Tengo que salir de Logic e irme a Emote. ¿Y por qué te digo que esto es una desventaja? Porque si yo estoy cambiando, pongámosle, estoy acá en el delay, estoy cambiando el feedback, este feedback, lo estoy cambiando, si lo modifico, porque quiero escuchar un delay más largo o lo que sea. Y quiero escuchar, quiero reproducir ahora lo que la música, si yo le doy a la barra espaciadora, no se va a reproducir música. ¿Por qué? Porque estoy en otra aplicación. Entonces me tengo que venir a Logic, empiezo a reproducir, le doy a la barra así para que empiece a reproducir, me vengo a Emote y empiezo a cambiar el feedback y todos los parámetros que quiera para escuchar los cambios. Quiero parar la música y no lo puedo hacer desde acá, por la misma razón que no la podía iniciar, me tengo que venir a Logic, aprieto la barra espaciadora de nuevo y parar la música. ¿Cómo solucionamos eso? Usando Emote como un plugin en vez de como una aplicación. Entonces cerremos la aplicación directamente, fíjate que no me guardo, por más que hice cambios no me guardo nada, el rack me indica que le realicé cambios pero no están guardados, simplemente aparece un asterisco para que te des cuenta de que realizaste cambios. ¿Cómo funciona el plugin? Como cualquier plugin. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que el plugin es de control nada más, no es un plugin como los que tengo yo levantados acá, por ejemplo este delay, que no lo estoy usando pero no importa, lo tengo a modo de ejemplo, que simplemente lo pones en este caso en un bus y lo que hago es, si quiero enviarle señal, creo acá un envío directamente, lo lo mando al delay ese y listo, a otra cosa, de esa forma le envío señal. Suponete que lo quisiese agregar, no sé, pues estoy haciendo un chorus que lo quiero mandar, no a un bus que lo quiero mandar directamente como un plugin en un canal. Bueno, lo agregas acá en cualquier canal, pones el plugin que querés, etcétera. El plugin de Emote no funciona de esa forma porque el audio está completamente separado, es independiente 100% de la sección de control que es lo que te permite o sobre lo que te permite trabajar Emote. Entonces el Emote vos lo podés poner en cualquier lugar, donde se te antoje. Lo puedo poner acá, sí. Lo puedo poner acá, sí. Lo puedo poner acá, sí. No importa donde lo ponga, va a aplicar a toda la sesión, absolutamente toda la sesión. Y te muestro por qué. Yo generalmente lo que suelo hacer para no confundirme y no tener plugins acá que me molesten a la vista en los canales, lo agrego generalmente en el estéreo output, sí, en este caso en Logic, lo podés agregar donde a vos se te cante. Pero yo lo suelo agregar acá. Entonces venís, lo agregás como un plugin estéreo, porque yo voy a estar trabajando en estéreo, y fíjate que hace el mismo procedimiento que cuando abrí la aplicación. Se conecta. Y después se ve absolutamente todo igual. Diferencias. Bueno, puedo agrandar esta pantalla si quiero, la puedo achicar. Elegís vos lo que querés hacer, sí. Te mueves acá adentro. La edición es exactamente la misma. No tiene ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo, como te mostré antes, quería venir a este delay y quiero modificar el feedback mientras estoy escuchando, yo puedo ahora apretar la barra espaciadora. No se va a escuchar el audio porque tengo apagados los monitores y no me interesa que se escuche el audio. Pero fíjate que si yo aprieto la barra espaciadora, está reproduciendo. Ves acá el play, está reproduciendo. Y si aprieto la barra espaciadora no para de reproducir. Entonces, la comodidad de usarlo como plugin es que no tenés que salir de este ecosistema. No tenés que pasar a otra aplicación, sino que está siempre dentro de Logic. Si querés no verlo, simplemente lo cerrás como cualquier plugin. Cuando lo querés ver de nuevo, haces clic. Botón de encendido apagado. Esto es muy interesante. Yo lo puedo tener apagado, el plugin, tranquilamente, que me va a dejar modificar lo que quiera. Lo mismo, estoy en el delay y quiero modificar algo y por más que está apagado, puedo modificar lo que quiera. Y eso lo estoy modificando, lo vas a escuchar. Va a sonar. ¿Por qué? Te vuelvo a insistir sobre lo mismo. E-Mode trabaja sobre control del H9000 y no sobre audio. El audio lo estás trabajando, en este caso, vía USB, lo puedes trabajar vía analógica, como sea, o vía digital, como sea. Pero trabajás no audio con E-Mode, sino control. Entonces, vos recordá que lo importante acá es cómo tenés asignado el sonido, básicamente. Es decir, vamos a este, que es un preset mío, que en otro video lo vas a escuchar y es espectacular. Si yo me vengo directamente acá a este preset, vamos a ponerlo en esta vista. Espérame que entro. Preset, vamos a seleccionar acá. Listo, me vengo a esta vista donde me lo muestra. Como tengo ruteada la señal, esto te lo voy a explicar en otro video. Y, en resumidas cuentas, vos ves que tengo la, vamos a bajar acá, tengo conectividad USB, es 1 y 2, que son las entradas, 1 y 2, ruteas a 1 y 2. Acá ves que estoy ruteando 1 y 2, 1 y 2, estas son las salidas, obviamente, entradas, salidas. Voy siguiendo la señal y llego hasta las salidas del procesador. Y tengo 1 y 2, ruteo a 1 y 2 USB, todo súper, súper básico. De 1 y 2 a 1 y 2 y se acabó la historia. Si yo quiero que esto suene en Logic, es tan fácil, ya sabés, no importa si esto está prendido o apagado, o apagado o prendido, vamos a cerrarlo. Si yo quiero que esto suene en Logic, simplemente voy a insertar entradas y salidas. ¿Cuál es? USB 1 y 2, ¿dónde quiero que suene? Si quiero que suene en este bus de acá, por ejemplo, voy a insertar, no emote, porque acordá que emote es control nada más, inserto salidas y entradas, voy a cargar la USB 1 y 2, que yo le puse nombres, como te expliqué en otro video, cargo USB 1 y 2, acá cargo de nuevo USB 1 y 2, y eso hace que yo ya tenga audio en este bus, ¿con qué? Con, obviamente, esta cadena de efectos que te mostré acá. Si, vamos a pasar a esta parte, vamos a venir a esta, a esto, yo te lo voy a mostrar también, 80's Guitar Solo, ¿sí? Vamos a cambiar acá, yo quiero ahora esta cadena de efectos, vos fíjate que viene de el, acá tenés analógico 5, ¿sí? Esto es muy importante, es el número importante, analógico 5, a, ¿dónde vas? Analógico 5 y 6. Si yo quiero que eso suene en, en donde sea, del, del do, vas a tener que seleccionar entrada 5 a una salida 5 y 6, siempre analógica porque era lo que te mencionaba ahí, entonces yo lo quiero meter en esta guitarra de acá, voy a Input Output, selecciono mono estéreo porque era de 5 a 5 y 6, y voy a seleccionar de 5, acá tengo otros nombres, pero no importa porque es como yo tengo asignados los analógicos, simplemente recordá los números, ¿a dónde? A 5 y 6, ¿sí? Yo tengo, recordá, son diferentes los nombres porque tengo pacheado otros equipos, si tendría que cambiar cables en la pachera si quiero que esto suene bien, pero no importa, tan fácil es asignar las entradas y salidas de el H9000, y ahí simplemente vas a tener en esta guitarra sonando esta cadena de efectos, y en el boost que te había mostrado sonando esta otra cadena de efectos, de esa forma te manejas con Emote dentro de Logic sin ningún problema, lo asignas a donde vos quieras varias veces, y ten en cuenta que Emote lo abrís una sola vez como un plugin, donde se te cante, no necesitas ponerlo en cada lugar, recordá que después para procesar audio lo vas a procesar en caso de Logic, ruteando entradas y salidas, pero es lo mismo en cualquier DO, así que espero que con este video hayas entendido exactamente cuáles son las diferencias entre la versión Standalone, la versión Plug-in, qué ventajas tiene una versión y qué ventajas tiene la otra. Espero que este video te haya resultado útil en tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias, y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste, y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, muchas gracias por venir hasta el final, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos. ¡Suscríbete al canal!